Si puedes creer, todo es posible, si puedes, puedes creer, se muere al lado de Dios, en su palabra herida, todo es posible, si puedes creer, todo es posible, si puedes creer, todo es posible, si puedes creer, se muere al lado de Dios, en su palabra herida, todo es posible, si puedes creer, se muere al lado de Dios, en su palabra herida, todo es posible, si puedes creer, todo es posible, si puedes creer, se muere al lado de Dios, en su palabra herida, en su palabra herida, todo es posible, si puedes creer, se muere al lado de Dios, en su palabra herida, se muere al lado de Dios, en su palabra herida, todo es posible, si puedes creer, Todo es posible, si puedes creer. Todo es posible, si puedes creer. Todo es posible, si puedes creer. Se mueve la mano de Dios, su palabra es vida. Todo es posible, si puedes creer. Gloria a Dios. Todo es posible, si puedes creer. Hasta aquí mi parte y con nosotros nuestro pastor. Gloria a Dios.